Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Sagitario? Bienvenida, bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagitario. Vamos a revisar, mi querida, mi querido Sagitario, ¿qué es lo que está pasando para ti el día de hoy? Ok, aquí hay dos energías. Ya están hablando tus cartas bastante rápido, Sagitario. Tienes la carta 3 y la carta número 8. Son energías de agua bastante prominentes. La primera carta es la carta de la dificultad inicial. Sagitario, tú estás ya recientemente empezando un nuevo ciclo, pero te están pidiendo que reconozcas que el periodo de adaptación a un nuevo momento en tu vida, a un haber reiniciado en tu vida, evidentemente requerirá un poco de esfuerzo y también un poco de paciencia y calma. Porque es como, por ejemplo, así esta carta. Vamos a describir la carta. Es un humano que, si se ve extraño, ¿no? Está saliendo de un huevo, ¿no? Y de pronto este humano, como está renaciendo, tiene una piel más sensible. Está percibiendo mucho más porque ha evolucionado. Es una nueva generación. Es tu nueva piel, tu nueva percepción, tu nueva sensación. Pero de pronto puede haber dolores en el crecimiento, ¿no? Como cuando te están saliendo las muelas o cuando de pronto dicen, no sé, que a veces a los niños les duelen los huesos porque están creciendo, etc. Es como date tiempo de poder adaptarte. Date tiempo de poder reconfigurar tus objetivos, tus sueños. Para que este periodo de vulnerabilidad sea muy bien asimilado. Y al mismo tiempo es un gran periodo de aprender de ti cómo eres ahora. Cómo te manifiestas ahora. Cómo estás renaciendo en un nuevo ciclo energético, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo podría sentirse como una especie, voy a decirlo así porque así dice la carta, torpeza, pero no es realmente como una torpeza como tal. Es como cuando el niño empieza a querer caminar, se cae. Pero no porque se cae el niño, obviamente, si llora, no se detiene ahí. El niño tiene una capacidad de explorar, una capacidad de seguir queriendo más. Y aquí siento que muchos de ustedes, aunque estén fallando, se están permitiendo ser felices en ese fallo porque les está dando mucha experiencia. Es esta armonía, sí, que encuentran en la inexperiencia. Al no saber, se permiten saber. Llega el saber. La siguiente carta, Sagitario, es la carta de la cohesión. Esta carta es muy importante porque aquí te están uniendo, te están pidiendo trabajar en equipo, participar más, ser solidaria, solidario con otros. Te están pidiendo como cooperación con otras personas porque tú puedes aportar algo muy importante a esas personas. Y al mismo tiempo te están acercando a grupos de personas que vibran como tú. Muy probablemente ustedes estén como uniendo a una comunidad, no sé, digital o a un grupo de estudio un poco diferente o que de pronto te están invitando a un lugar a platicar con alguien y empiezas a encontrar mucha afinidad con esas personas. Por eso, permítete esta apertura. Y si de pronto te sientes muy sensible a lo que dicen, guarda paciencia porque tú también estás como encontrando nuevas experiencias en ese lugar. Y les aviso, por ahí puede que en esa reunión haya algo importante que les puedan estar diciendo que es una gran respuesta que están esperando. ¿De acuerdo? Vamos a revisar. Sagitario, tu energía con el calor. Ok. Sagitario, rey de oros como primera carta. Aquí te están pidiendo atención en tus proyectos porque tienes que empezar a canalizar la fuerza para poder llevarlos a cabo con éxito. ¡Wow! Porque tienes la potencia ya, Sagitario. Definitivamente tienes un gran potencial en este momento para hacer las cosas de forma increíble. Aquí no tienes por qué estar dudando tanto de que algo te vaya a salir mal o de que pronto sientas que algo no puede salir a tu favor. Mira, Sagitario, estás entrando en un mega periodo de revolucionar toda tu vida. Ojo, ojo, ojo. Porque comenzamos con el rey de oros, signos de tierra, y la justicia, signo de libra, específicamente. Aquí el universo se está moviendo para que tú obtengas lo que realmente necesitas. Porque siento que muchos de ustedes empezaron a moverse sí dirigiéndose a lo que necesitaban, pero a veces el universo te muestra otras opciones que pueden a la larga ser mucho mejor. Es como si últimamente hubieses cambiado de decisión, de proyectos, de objetivos en la vida, y de pronto esto está siendo un beneficio a largo plazo, que lo estás observando muy, 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 muy bien. ¿De acuerdo, Sagitario? Después con la carta de la justicia vas a estar recibiendo el equilibrio que mereces, y tú al mismo tiempo estás brindando la energía justa como que cada quien merece. No porque estés siendo criticón o que estés bloqueando tú a alguien, o que le estés echando en cara a algo a alguien, sino aquí la carta de la justicia ya es una energía universal. Y esta energía te están diciendo vamos a poner las cosas en su lugar, pero al mismo tiempo de tal forma que estén de manera equilibrada. Ahora, en este nuevo ciclo que te avisaba que tú estabas experimentando, que me sale justo arriba de la dificultad inicial, es esta nueva realidad que tú estás habitando, Sagitario. Tienes que empezar a planificar, tienes que empezar a ver cómo alcanzar esos sueños, esos 100 nuevos objetivos que te estás proponiendo a partir de ahora. ¿Por qué? Porque, Sagi, tú ya estás viendo la oportunidad que tienes enfrente. O sea, tú ya estás viendo cuál es el plan. Solamente el universo te está demostrando a través de ciertas personas, de ciertas situaciones como te vas a enfrentar a ello con la energía suficiente, o sea, ¿de verdad lo quieres? Este caballo de bastos te está diciendo a ver, Sagi, revisa si vas a realmente comprometerte con esta situación porque esta va a ser tu decisión. Aquí ya no hay nadie que esté decidiendo, ya no hay circunstancias como tal que te estén condicionando. Aquí el caballo, sí, caballero de bastos te está diciendo hazte responsable de lo que vas a decidir. ¿Por qué? Porque es bueno, es óptimo lo que estás decidiendo, pero tienes que poner toda tu energía. Esa misma energía que tal vez en el pasado desgastaste como de forma un poco arbitraria, como que no tenía un sentido. Este caballo de bastos te está ayudando a retomar esa energía para hacerlo en el camino que tú escoges de la manera y forma correcta. Pero, este caballo de bastos también nos están avisando que puede ser algo complejo de hacer, pero que si te vas a comprometer, si lo vas a planear bien, definitivamente esto te va a provocar un gran cambio y armonía en tu vida. O sea, es una decisión que prácticamente quiero alcanzar algo grande, pero así de grande, así de expandido, me tengo que esforzar para hacerlo. ¿De acuerdo, Sagitario? Al mismo tiempo te dicen que va a haber como reuniones, celebraciones con amigos, amigas y que tú sigas compartiendo porque este nuevo ciclo te va a estar trayendo como conexión con nuevas personas. Tú aquí tienes mucho que ofrecer, mucho conocimiento, mucha armonía a otras personas, Sagitario. y esta celebración yo siento que es un poco más a nivel familiar, como que estás conectándote con tus amigas, amigos o familiares de una forma diferente y al mismo tiempo con otros nuevos grupos de personas. Siento que tú estás planeando, no sé si iniciar estudios, empezar a participar en algo donde hay muchas personas y de pronto te empiezas a dar cuenta que mira, que hay como todo, que hay personas que no tienen ideas como tú, que están en un ciclo ya súper distinto al tuyo, pero por eso simplemente te mantienes observando. A ver, ¿cuáles son los problemas de estas personas? ¿Cuáles son sus virtudes? Como que empiezas a apreciar a los demás, incluso en su problemática, en su ciclo, porque sabes que puedes ayudar, sabes que puedes intervenir de manera tranquila, de forma pacífica en esa situación sin tú llevarte esa carga emocional o esa carga de ese problema. O sea, es como observar el ciclo de otra persona, brindar un poco de ayuda, salirte de la situación y seguir observando. Como que tú aquí ya te están pidiendo a ti, Sagitario, por tu experiencia, que puedes compartir mucho, pero que no resuelvas y no le estés resolviendo la vida a alguien que si tú se la resuelves, esa persona va a seguir una y otra vez viviendo esos ciclos, ¿de acuerdo? Repitiendo esos, ese karma. El karma es simplemente, a ver, tú vibraste algo, vas a recibir lo mismo. Si sigues vibrando igual, vas a recibir lo mismo y vas a recibir lo mismo hasta que cambies tu vibración, tu frecuencia, tu conducta, tu pensamiento respecto a algo, eso es cuando va a cambiar. Es como que lo que te piden observar con mucha atención en estos días, Sagitario. Al mismo tiempo nos están diciendo que esta nueva decisión con la cual te estás comprometiendo, que sabes que es lo que ya te mereces, te está permitiendo con la reina de copas mantener unas emociones tranquilas, como que hay mucho temple en tu energía. Me recuerda también al temple de Virgo. Y esto mismo, te aviso, te va a llevar a un periodo de muchísimo, muchísimo éxito, muchísima, muchísima expansión porque la última carta es la carta del sol, Sagitario. Y esta carta nos está anunciando que vienen periodos ya de mucha luz, que esta sombra ya está acabando y que si en el 2020 íbamos hacia el fondo fue porque efectivamente así era la transición, pasar de la era de Pisces a la era de Acuario. Ok, estamos en el fondo. Ahora, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad? ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios? Sagitario, tú estás surgiendo con mucha potencia ya. O sea, aquí es arrancamos y ya no hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? Y quiero poner mucha atención en este caballero de bastos. No hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? No hay vuelta atrás con esta energía porque aquí es de aquí para adelante, así podría ser la frase de esta lectura. Vamos a revisar finalmente para ti, mi querida, mi querido Sagitario. Ok, dos mensajes de la guía de los ángeles. Definitivamente, si primera carta, meditación activa. Tienes que meditar mientras haces arte, mientras cantas, mientras bailas, mientras te ejercitas, respira profundo, haz conciencia de tu cuerpo. Te están diciendo Sagitario, se te pide incrementar la práctica de la meditación. Ten mayor contacto con la naturaleza y recibe mensajes de forma activa. Canaliza mensajes a través de conectar con nosotros los ángeles. Elige la paz en este momento y renuncia al ruido y al caos. Y la siguiente carta que te está diciendo bendiciones llegan a tu vida, Sagitario, te está diciendo lo siguiente, recibe las bendiciones que comenzarán a llegar a tu vida. Envía bendiciones a esa persona que lo necesita. Hay una bendición detrás de una experiencia, pronto la verás. Una feliz etapa de plenitud y de proyectos. Comprometete firmemente porque el éxito está asegurado en tu camino. Ok, definitivamente esto es una hiper sincronía con lo que hemos hablado Sagitario, así que ve adelante con ello, haz mucha conciencia de esto y ve adelante. O sea, de verdad me viene la frase que te diga una y otra vez ve adelante, ya no hay vuelta atrás, comprometete y empieza ya a cerrar todas esas situaciones pasadas porque tú aquí ya estás destinada a ser como alguien destinado o destinada, no importa, a ser alguien alguien que a pesar de que vaya a un lugar a aprender o hacer algo desde cero tú ya tienes una base muy luminosa y que eso puedas empezar a acelerar las cosas como que empiezan a suceder las cosas todo de forma extremadamente rápida Sagitario. Tu momento de sombra está finalizando, vamos ya hacia la luz, vamos saliendo, nos vamos despidiendo del ciclo pasado, aprecia la sabiduría, suelta y perdona porque ya vamos al sol Sagitario, gracias, gracias, gracias Sagitario, bendiciones siempre y nos vemos dentro de cinco días Sagitario.